La doctora Magdalena Yovanova nos habla sobre cuál es el tratamiento ideal para el bajo deseo sexual en la mujer menopáusica. Estábamos en la terapia de reemplazo hormonal sistémica que decíamos que lo que vamos a otorgarle a la mujer en este caso es básicamente las hormonas que ella dejó de tener cuando sobrevino esta etapa biológica de la vida. Pero, ¿qué damos además para el deseo sexual? Bueno, administramos algo. Algo que no tiene habitualmente la mujer y que la verdad que ha resultado de mucho éxito en los últimos años y está aprobado por todas las sociedades científicas en el mundo sobre todo la sociedad de endocrinología y la sociedad de ginecotología mundial. En los últimos años la testosterona transdérmica ha sido realmente revolucionaria en tal sentido. En las mujeres nosotros por tiempo limitado administramos testosterona transdérmica para el deseo sexual y realmente los resultados son excelentes. No la administramos más de seis meses ese es el plazo límite, solamente está indicado en mujeres menopáusicas o postmenopáusicas la administramos en dosis mucho menores que en los varones y la verdad no hay otra medicación que dé los resultados para el deseo sexual como la testosterona transdérmica. Yo la he administrado en pacientes de 80 años, mujeres de 79, 75, 70, en la década no sé, son muchos los números de pacientes que tengo tratadas y sí, la verdad que sí, es un excelente producto no viriliza, eso es importante, no como al contrario de algunas inyecciones de testosterona que yo no aconsejaría dar, algún tipo de inyección de testosterona pero la transdérmica sí, sí, la verdad que han sido excelentes los resultados en los últimos tiempos. Así que bueno, los espero para la próxima y envíen sus preguntas que les responderemos con mucho gusto, nos vemos.